Hola John Hola, hola Mike Navarro En breves tenemos la música de la liga Tenemos aquí la música de la liga Este fin de semana por fin tenemos la liga de vuelta Estad atentos en nuestra cuenta Instagram Porque vamos a ir añadiendo Novedades, los partidos de la semana Qué partidos, qué equipos han salido beneficiados Del tema del COVID, del tema de los cambios Hay cinco sustituciones en vez de tres Los clubes con más, los equipos con más fondo de banquillo Estarán más beneficiados, sin duda Entonces, hoy con Tony Trecha Vamos a hablar más, no tanto de dentro del campo Pero más fuera dentro del campo, ¿no? Todo el tema de la estructura de un club Tony tiene muchísima experiencia en eso Entonces, más a nivel de gestión deportiva, etcétera Entonces, hola Roberto, Nico, Carlos, Luzelano, Norbert Velarde, Podga Hola a todos, Marina En breve, en breve lo tenemos por aquí, Tony A ver si se une, la clase va a ser súper interesante Así que si tenéis amigos que les gusta el fútbol Les podéis decir que se unen porque Porque Tony ahí, la verdad es que sabe mucho Hola Íñigo, hola Boada A ver, a ver si se une Mira, Tony se acaba de unir Genial Hola Dani Dani D'Orquid también Hola Miguel Castellanos Hola Diego, desde Colombia Hola García, Dani Hola a todos, Rafael Alberto Hola Gorka, también Hola Aureon López Trouffer, a ver Voy añadiendolo por aquí A ver, a ver Y seguro que lo conoces A ver, creo que lo he invitado Mira, y aquí lo tenemos Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Y tú qué tal? Estamos de noche Sí, sí, sí Es el primer webinar que hacemos de noche Se ha unido Lluís Carreras Hombre Fenómeno Lluís Carreras Uno de los primeros que tuvisteis O quizá el primero que vi yo No sé si era el primero que teníais Era el segundo Ah, muy bien Bueno, él hizo Una clase magistral de fútbol Yo no sé Una clase magistral Y romántico del balón Como pocos, ¿eh? Bueno, claro Es que el fútbol El fútbol Tiene esa magia Porque Se juega con un balón Y se juega con los pies O sea, es el deporte Con balón Que no se puede utilizar las manos Eso Tiene que gustarte tocar el balón Sí, sí Entonces Lo comentaba un poco Estaremos hablando Sobre todo Más fuera del campo Con Luis hablamos Sobre todo Dentro del campo Contigo estaremos hablando Un poco Fuera del campo Aunque seguro que caen preguntas Dentro del campo Que Tocará responder Encantado Yo Todo lo que tenga Que ver con el fútbol O sea Tú ya sabes Que yo Yo soy Ante todo Futbolista Y mi pasión Es la pelota Otra cosa Es que después Pues profesionalmente Acabas alejándote Del campo Y estás en En el despacho ¿No? O en la gestión Pero bueno Cualquier cosa Que tenga que ver Con el fútbol Para mí un placer Exacto Yo igual Por aquí Bueno Te saludan Dicen incluso Dice Tony Presidente Grande Tony Se te ve un poco Un poco oscuro No sé si soy yo Sí Quizás Quizás Puedo cambiar La luz Espérate Me voy a poner aquí ¿Aquí mejor? Genial O más o menos igual Es que Yo creo que mejor Pero bueno Si en los comentarios No se quejan Es que seré yo Vale Vale No Sí A ti se te ve más claro Que a mí Está claro Ya empiezan a caer Incluso las primeras preguntas Pero bueno Vamos a esperar Vale Empiezo presentándote Tony Entonces Bueno Tony Freixa Nacido en el 68 Abogado de profesión Futbolista Primero Ante todo Bueno Has formado parte De la junta directiva De Joan Laporta Sandro Rosé Y Bartomeu Incluso te presentaste En 2015 Y En las elecciones Y ahora vuelven a venir Unas elecciones Donde tu nombre Está por ahí Veremos qué pasa Entonces Lo que hablaremos Sobre todo En esta clase Podríamos decir Es sobre todo A nivel de club Y de gestión ¿No? El primer bloque Será un poco A nivel estructural De los clubes Y cómo he evolucionado El segundo El segundo serán Estímulos Y actores Que encontramos Externos al club Y que influyen Luego Áreas Departamentos Y un poco El organigrama Cómo se estructura Y para acabar Hablaremos Si nos da tiempo Un poco De cómo ves tú Que puede afectar Como abogado El tema del COVID A los contratos Profesionales Ya que bueno Terminan el 30 de junio Y la competición sigue Entonces Veremos si nos da tiempo Muy bien Una vez presentado Tony Vamos allá Entonces El nivel de profesionalización Del fútbol Se ha visto incrementado Exponencialmente En los últimos años Entonces Los clubes De fútbol Necesitan hoy Una estructura formal De una definición De funciones Y mejor funcionamiento De la organización ¿Cómo crees tú Que han cambiado De manera estructural Los clubes En los últimos años? Bueno Estamos hablando Lógicamente Del fútbol profesional Y ese fútbol profesional Si nos vamos Cuando tú te refieres A los últimos años Lo podemos comparar Pues con los años 80 Los años 90 El fútbol profesional Ha ido creciendo En su profesionalización Tanto cuantitativamente Como cualitativamente Y al final Por una razón muy clara Porque estamos buscando Especialistas Para competir Para competir En todos los ámbitos O sea En el fútbol profesional Queremos ser mejores Que nuestros rivales Que quiere decir Conseguir los resultados Con mayor eficiencia La eficiencia La eficiencia Es conseguir Aquello que corresponde En el menor tiempo posible O con los mínimos recursos Posibles Entonces De la estructura Que tenía Un club de fútbol Hace 20 años A la estructura Que tiene actualmente Pues es la noche Y el día Podemos dividir Los clubs En dos ámbitos Yo siempre lo divido En dos ámbitos La parte deportiva Y la parte Administrativa Son dos mundos Distintos En los clubs Totalmente distintos Y tanto uno Como otro Ha habido Una creciente Profesionalización Si quieres Hablamos de cada uno O me preguntas tú Creo que se me ha cortado No sé si se te ha cortado A mí el internet O se me ha cortado A mí Los últimos 30 segundos Vale No Te decía Que yo divido En la gestión De un club de fútbol En dos ámbitos distintos Uno es el puramente deportivo Y otra es la parcela Administrativa O de negocio Vale Perfecto Vamos a seguir hablando Nos detenemos Si más adelante Entraremos más en profundidad En cómo se distribuye La deportiva Y cómo se distribuye La administrativa ¿No? Entonces ¿Tú cuál crees Que ha sido La primera La principal causa De profesionalización Y de esta evolución Del fútbol? Bueno Sobre todo Cuando el fútbol Se ha convertido En un negocio Creciente Desde la irrupción De los derechos De televisión O sea Desde que se descubrió Que las retransmisiones Deportivas No debían ser Gratuitas Sino que los clubs Tenían un derecho Que era el derecho Audiovisual Que podían comercializar Y por lo tanto Podían percibir ingresos Por esto Automáticamente llega Al negocio Al mundo del fútbol Y por lo tanto La competencia En la generación De ingresos En la generación De ingresos Para destinarlos Al proyecto deportivo Porque esto también Hay que dejarlo muy claro Los clubs No reparten Dividendos Los clubs No generan Un beneficio Y lo reparten Entre sus socios Si hay un club Que gana 20 millones de euros Esos 20 millones De euros Se van a destinar Probablemente Al proyecto deportivo Del año siguiente O sea que al final Como decía Cruyff El dinero está en el campo ¿Te acuerdas Que Cruyff decía Aquello de El dinero en el campo El dinero en el campo Y no en el banco Bueno Yo te diré Que en el banco Pocos clubs Tienen dinero Es más Los clubs Se endeudan Cuando se ficha Un jugador Cuando la gente Oye por ejemplo No sé Ahora se está hablando De la autónoma Martínez ¿No? Lautaro Martínez 111 millones No sé si el Barça Lo va a fichar No lo sé Pero desde luego Desde luego No va No tiene 111 millones En el banco Sino que lo que hace Es comprometer El pago De esos 111 millones En 5 años Con lo cual Se está endeudando Entonces Contestando a tu pregunta La profesionalización Llega Cuando llega El negocio Y la profesionalización Significa Tener especialistas Es decir Tú necesitas En cada ámbito De gestión del club A alguien Especialista En algo Antes Antes los clubs Tenían El presidente El gerente Y el delegado Y el delegado Ya está Ahora Ya lo veremos Después Hay muchos departamentos Dentro de la parcela deportiva Hay especialistas Ahora hay Más Casi casi más Staff Técnico De médicos Fisios Analistas Casi más Casi más que jugadores Casi más que jugadores Eso es la profesionalización Sí, sí A eso le sumamos El departamento De marketing Comercial Administración Y todo Ahí nos vamos Eso es Por eso digo que Si la profesionalización Esta viene Sobre todo Lo que tú has dicho A nivel de negocio Pero sobre todo A nivel de derechos televisivos ¿No? Cuando entran ahí Los derechos televisivos Es cuando la cantidad De ingresos Que genera Se puede llegar A muchísima más gente Y entonces Se necesita más profesionalización Para competir Quién es mejor Y quién es peor Claro Porque los Aquí El balance De ingresos Y gastos De un club De fútbol Es muy sencillo En lo que nos Gastamos más dinero Es en pagar A los jugadores Esto es en lo que Te gastas más dinero Y los jugadores Están en un mercado Creciente Porque Crecientemente Va entrando Cada vez más dinero En el mundo del fútbol Ahora estamos En una situación De una pandemia Y veremos el impacto Y luego lo hablaremos Pero 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 los jugadores Están en un mercado De creciente Revalorización Entonces ¿Qué hacen los clubes? Fundamentalmente Ir a buscar ingresos Para poder atender Todo esto Y para poder competir Si tú no puedes pagar A los mejores jugadores No vas a poder competir Y para poder pagar A los mejores jugadores Necesitas generar ingresos ¿Cómo se generan Los ingresos? Como decías Derechos de televisión Patrocinios Venta de entradas Hospitality Explotación De tus propias instalaciones Ahora se busca Tener un estadio Donde puedas hacer Donde puedas hacer conciertos Si puedes tener un museo Porque tienes cosas Que enseñar De tu historia El museo más visitado De Barcelona El museo más visitado De Barcelona Efectivamente Las giras O sea Ahora Las pretemporadas Ahí está el equilibrio Entre el cuerpo técnico Que le gustaría Hacer una pretemporada Aquí en el Pirineo Con unos partidos amistosos Contra rivales Que no sean muy fuertes ¿Verdad? Porque te acuerdas Las pretemporadas Del Barça de Cruyff Eran en Holanda Contra rivales De tercera y cuarta división Ahora ¿Cómo son las pretemporadas? Son A 12.000 kilómetros Y contra rivales De tu nivel Porque se llenan estadios Se hacen partidos amistosos Y se generan ingresos O sea Todo ha cambiado Como consecuencia De esa profesionalización Sí, sí, sí Aprovechando que has sacado Un tema del COVID ¿No? Vamos a hacer Un pequeño inciso De Bueno Lo que tú has dicho Estamos en un momento Excepcional Debido al COVID ¿No? ¿Crees que puede tener Repercusión No solo Obviamente repercusión La tiene a nivel global Y a nivel deportivo Sin duda Pero a nivel de cómo El club se estructura ¿Hay por ejemplo Un departamento Que va a ser especialista En eso? Es decir ¿Cómo ves tú el futuro? Bueno El COVID De entrada Esperemos que sea Que tenga Un impacto coyuntural Y no estructural Y eso Y eso va a depender De De la solución Clínica O sanitaria Que se encuentre Al virus Que ahora mismo No existe O sea La circunstancia Fáctica Principal Que va a producir esto Es que No se permite La concentración De espectadores Entonces Si no hay concentración Esto es lo único Porque lo demás El fútbol profesional Permite protocolos Sanitarios De controles Y de medidas Digamos Precautorias Que impide Que parece ser Que impide Que haya contagios Lo estamos viendo En la Bundesliga Que llevan ya disputadas Cuatro o cinco jornadas Y de momento Los deportistas No se contagian Lo que sí que no se puede Es que haya espectadores Entonces En el momento En que no hay espectadores El impacto principal Es en cuanto A los ingresos Y eso Se va a resentir La cuenta de explotación Y el presupuesto De la temporada siguiente Mientras no se encuentra Un remedio clínico Mientras no haya Una vacuna Pues los clubs Van a tener que Gestionar Contando con que Sus ingresos Se reducen En el caso Del Barça Que yo conozco bien Pues Se comenta Que el presupuesto Del año que viene Va a ser De unos 150 o 200 millones Inferior En cuanto a ingresos Con respecto Al que estaba previsto Para esta temporada Que este año La liquidación Del ejercicio Va a dar pérdidas Lógicamente Porque esta circunstancia De la pandemia Que ha pillado En medio Del ejercicio Pues ha tenido incidencia Pero No creo Espero Quizás Es más Lo que espero Que lo que creo Que va a pasar Porque adivino No soy Pero espero Que sea coyuntural Que no nos tengamos Que acostumbrar A ver partidos Por la televisión Sin público Y además Por ejemplo Entiendo que Las competiciones europeas Con viajes Entre países En esta situación No va a ser fácil Que se puedan Celebrar Y por eso Están comentando Que las competiciones europeas Se van a jugar En esta temporada En una especie De Final Four O de final a ocho En una única sede Son circunstancias Yo necesito Yo necesito Champions Yo necesito Champions Sí Entonces Bueno Si es muy interesante Lo que has comentado ¿No crees que se va a ver En el mercado De fichajes Pues lo que comentábamos ¿No? Primero menos gasto Por parte de los clubes Luego más intercambio De jugadores Cesiones Con opciones A compra Bueno Esto Lo que está claro Es que Los clubes No van a querer Endeudarse Como hemos dicho antes Un fichaje es endeudarse Nadie ficha Un jugador Con dinero En el banco Salvo Salvo Que haya que pagar Una cláusula de rescisión Cuidado Un pago de una cláusula De rescisión Eso es Dinero Contante y sonante Porque No hay negociación Vas Depositas la cláusula Y punto Así se fichó a Neymar Con un cheque De 222 millones de euros Pero fuera de ese supuesto De la cláusula de rescisión Cualquier fichaje Es un endeudamiento Yo no creo Que los clubes Se vayan a querer endeudar Si no están Muy, 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 muy Saneados Entonces La situación De este mercado En cuanto a fichajes Convencionales Va a cambiar Lo que sí que se está Produciendo Y lo estamos viendo Es esta operación Que comentabas De trueque Yo te cambio Un jugador Por otro Esto es lo que Los italianos Que lo llevan haciendo Hace mucho tiempo Le llaman Operazione De bilancio Es una operación De balance Que quiere decir Yo tengo un jugador La gente tiene que saber Que los jugadores Son activos Y ese activo Está en el balance Del club Y lo tengo Que amortizar Por el número De años Que tenga Su primer contrato Quiere decir Que cuando yo Fiché un jugador Hace cinco años Y le he puesto Un contrato De cinco años Ya lo tengo Amortizado ahora Y el precio Por el que lo venda Es beneficio directo Si lo que hago Es cambiar Ese jugador Por otro Que el club Que me lo vende Le da el mismo valor Los dos clubs Nos imputamos Un beneficio En el balance Sin recibir Nada de dinero Porque es un intercambio Pero es un beneficio Directo En el balance Y en la cuenta De explotación En este caso Entonces Esto No deja de ser Un maquillaje Contable El año pasado El Barça Lo hizo Entre Neto Y Silesen Y le dieron Dieron ambos El mismo valor Yo no sé Si Neto Y Silesen Tenían el mismo valor Real en el mercado Si le das más valor A un jugador Del que realmente tiene Luego Lo que estás haciendo Es Adquiriendo Peso financiero Para luego En ejercicios posteriores Pagarlo A base de una venta Que te va a generar Menos beneficio No sé si me he explicado Porque es una operación Contable Pero Este tipo de operaciones Es lo que sí Se va a ver En este mercado En grandes equipos Sobre todo Que no estén saneados Ahora mismo Se está diciendo Que el Chelsea Va a fichar A Timo Werner Y creo que va a ser Una operación convencional Seguramente El Chelsea Debe tener Otra Otra situación ¿No? Sí Son ahora Ahí 60 millones Consigue De Chipulis Tenía buena pinta Aquí comentaba Oscar También Que hemos hablado No a nivel De Hemos hablado De fichajes Pero a nivel De salarios ¿Tú crees Que también Se va a notar Fuerte? Bueno La ventaja A nivel De salarios Es que Existen Las normas Del fair play Económico El fair play Financiero Todos los clubs Porque Previamente Trasladan Su información Financiera A la liga Todos los clubs Reciben Al principio De mercado Una indicación Por parte De la liga Diciéndote En qué O sea ¿Cuál es tu masa salarial? Y no puedes Destinar más dinero Que el que te dice La liga ¿No? Entonces en ese sentido El fútbol Hablando antes De la profesionalización Y De la tendencia actual El fútbol En mi opinión Es un sector Intervenido O sea Está intervenido Pues como la banca Que tiene el Banco de España O como Los seguros O como El mercado de valores La Comisión Nacional Del mercado de valores Interviene En el mercado de valores Pues el fútbol En este sentido Está intervenido Por la liga Que yo no lo critico Porque se ha demostrado Que gracias a eso Ahora ya no tenemos Clubs en concurso De acreedores Ya no tenemos Jugadores Que a final de temporada No cobran Antes Hace años Había jugadores Que No le habían pagado Y les entregaban Un pagaré Al final de temporada Se les entregaba Un pagaré Con vencimiento Un año Para cobrar su salario Ahora esto no sucede Quiero decir con ello Que el tema salarial Está bastante controlado Otra cosa es Que ahora Como consecuencia Del COVID Bajen mucho Los ingresos Y los contratos Vigentes Los clubs No los puedan atender Entonces Estamos oyendo También Como hay clubs Que se sientan Con los jugadores Y les proponen Una rebaja De su contrato Pero esto no es Más que una propuesta El jugador Tiene un contrato firmado Si acepta bien Y si no Mala suerte Pero qué interesante Toda la parte Un poco Ahí oculta Detrás Que el espectador De normal No ve Pero que existe Como toda la fijación De precios Etcétera Entonces bueno Dejando un poco Aparte el COVID Y pasando A otro bloque Hablamos De los diferentes Actores Relacionados Con el club Tenemos jugadores Aficionados Medios de comunicación La ciudad Empresas Propietarios ¿Cómo influyen Estos actores Y cómo esperas Que evolucionen En el futuro? Bueno Es muy amplia La cuestión Pero vamos a tratarla Poco a uno a uno Desde Uno a uno Mira Desde luego Lo principal De todos estos actores Que has dicho En mi opinión Son Los jugadores Los aficionados Y los medios De comunicación O sea Fundamentalmente Las empresas Por ejemplo Si te refieres A patrocinadores Vienen Si tienes éxito Los propietarios No deja de ser La gente Que bueno Pues que Que están Digamos Dentro Y por lo tanto No es nada Que en principio Te tenga que afectar A tu gestión Lo que afecta A tu gestión Es La relación Con los jugadores La relación Con los medios De comunicación Y con los aficionados Y vamos a ir Por orden Te digo Como yo lo enfocaría O lo que yo entiendo Que hay que tener En un círculo vicioso Un poco Si bueno Pero es que Mira a mi siempre Me gusta decir Que cuando la gente Dice Que un club de fútbol Es una empresa Cuando se utiliza La terminología Esta de la industria Del fútbol Que a mi no me gusta nada Yo siempre digo Que si vale Es una empresa Pero es una empresa Con las puertas Y las ventanas Abiertas Que todo el mundo Sabe todo lo que pasa Allí dentro O como mínimo Quiere saber A veces se consigue Que algo no se sepa Pero hay Tal entorno De medios de comunicación Alrededor De aficionados Conecta tanto Con la pasión Con el sentimiento Que la gestión No puede ser convencional Como tú muy bien dices Hay una Recibes una serie De influencias Que tienes que saber gestionar Para empezar Los jugadores Los jugadores Los jugadores No son trabajadores Esto es lo primero Que un empresario El típico Que tiene éxito En su sector Y ha ganado mucho dinero Y dice Voy a ser presidente De un club de fútbol Lo primero que le pasa Si no está bien Si no se ha informado bien Es que se cree Que el jugador Es un empleado suyo Como el que tiene en la fábrica Y se enfada con él Si no rinde Y incluso se atreve A sancionarlo Porque no corre A ver Los jugadores Para mí Son los artistas Son los protagonistas De la función Sin jugadores No hay espectáculo Sin espectáculo No hay negocio Y por lo tanto El trato que tienen que recibir Los jugadores Tiene que ser Muy profesional Hablamos de profesionalidad Y quien tiene que relacionarse Con ellos Son Gente de su gremio Seguro Cuando se dice Aquello de que El presidente No tiene que pisar El vestuario Es porque Ya tiene que haber Otras personas El jefe De los jugadores En el aspecto técnico Es el entrenador Y el jefe De los jugadores En el aspecto contractual Es el director deportivo O la persona Asignada Desde la dirección Del club Para tratar Estas cuestiones Que es muy importante Que haya pisado Un vestuario Tú eres futbolista Y tú sabes Cuál es el lenguaje Del futbolista Al futbolista No le puedes ir a hablar Como si fuera Un empleado tuyo Y esto es Una primera cuestión Que hay que tener Muy en cuenta En un club de fútbol Poner A la gente Profesional En esa materia A gestionar Cuestiones Muy sensibles Porque Si el jugador Si el jugador No está contento No rinde Y eso no quiere decir Darle todo lo que quiere Cuidado Que en un club de fútbol Hay que saber decir que no Pero las personas Que tienen que llevar Esa relación Son las expertas En esa materia Aficionados Para mí Los aficionados Son lo mejor Del fútbol Lo mejor Por pasión Por sentimiento Por pasión Por pasión Por vinculación Lo dan todo A cambio De poco O de nada Solo Cuando el club No cumple Las mínimas expectativas Pues sí Puede producirse Algún tipo de conflicto Con las aficiones Pero cuántas veces Hemos visto Clubs que se van A segunda división Y siguen llenando El estadio No sé Me estoy acordando No sé si lo recordarás tú El Atlético de Madrid Bajó a segunda división Y el Calderón Estaba lleno Con Luz Carrera Por ahí No sé si Lluís Estuvo en segunda división Creo que no Pero bueno Si lo estuvo Pues seguro que Enseguida Volvieron a ascender El Villarreal Es un ejemplo Más reciente Sí Sí Pero que Las aficiones Al final Desde el punto de vista De la gestión Del club Es un regalo O sea Lo que tienes que tratar Es de fidelizarla De que crezca Sabiendo Que al final Se gastan Su dinero En tener el abono En comprarse una camiseta En consumir Club En consumir club Porque si tienes Un espacio lúdico Donde hay bares Y donde hay restaurantes Pues van a venir Claro Entonces Ahí lo que tienes que hacer Es Sin dejar de cuidar El aspecto emocional Sin dejar de cuidar Ese aspecto de vinculación Tratarlos obviamente Como se merecen Saber Que ahí tienes Una fuente de ingresos Es así Y más Y más ahora Con la digitalización Porque cuando hablamos De la profesionalización Ahora ya Llegamos a la digitalización Como una vía De ingresos Que se está descubriendo Para no solo Vender a los que tienes En casa A los que van a ir Y vienen al estadio Sino a los que tienes Por todo el mundo Ahora recientemente El Barça Acaba de inaugurar Una plataforma Para Precisamente Para monetizar Esa vinculación Y Luego El otro aspecto Que te decía Son Los medios De comunicación Los medios De comunicación También Los tienen que Gestionar profesionales O sea Te he dicho Tres aspectos Tres ámbitos Son jugadores Aficionados Y medios de comunicación Mira Los aficionados Se gestionan Con el corazón Los jugadores Y los medios De comunicación Con la cabeza Pero con la cabeza Y por gente Muy experta Porque A los medios De comunicación Tienes Tienes que preparar Tienes que decidir Quién habla Qué dice Cuidar Que no haya Filtraciones Inadecuadas Desde dentro Del club Procurar Suministrarles Tú los contenidos Que te interesa Que se hable De esto Para que no Se hable De aquello Incluso En aquellos Clubs Que tienen Como el Barça Por ejemplo Que tienen Tanto entorno Y tantas tertulias A ti como club Te interesa Que haya tertulianos Que puedan explicar El porqué De lo que tú haces Y todo esto Es una organización Brutal Porque Yo lo he vivido Esto A mí me ha pasado Y que tú dominas Lo que iba a decir Y que tú dominas Muchísimo Porque te ha tocado Estar en el cañón Sí Yo estuve un tiempo Haciendo de portavoz Y bueno Pues lo recuerdo Como una muy buena experiencia Pero Te voy a contar Os voy a contar una cosa Un detalle Por ejemplo Una anécdota Nosotros hubo un día En la Junta Que decidimos Que como Se trasladaba Todo el fútbol A la nueva A la ciudad deportiva El fútbol base La ciudad deportiva La masía La antigua masía Aquella que hay Al lado del estadio Aquella Que daba ¿Qué hacíamos allí? Y en Junta Dijimos que Pondríamos un restaurante Para que los socios Pudieran venir a comer Y un sitio Emblemático De Barcelona Se decidió así En Junta Directiva Y yo salí En la rueda de prensa Y lo conté Bueno pues Hubo tantas llamadas De periodistas Que no les pareció Bien la idea Que les pareció Que era Inadecuada Que acabamos Cambiando la decisión Ya no es que Acabamos cambiando La decisión No Sino que pareció Que me lo había inventado Yo ¿Sabes? Oye pero En realidad Me decían algunos No pero si al final No lo hemos decidido Digo Claro que lo hemos decidido Ahora que lo he soñado Yo esto Me lo he inventado Y era porque Ese entorno De comunicación De medios de comunicación De opinadores De influencers Hay que gestionarlo Muy bien También nos pasó Algo parecido Cuando de la noche A la mañana Dijimos que los niños No podían entrar En el Barça-Madrid Y era porque Teníamos unos informes De seguridad Que por la hora del partido Se preveía Que vinieran Más de 120.000 personas Y no cabían Y podía haber Un problema De orden público Eso también Fue un gran problema O sea que Es lo que te decía antes Cualquier cosa que hagas Tiene tal trascendencia Que tienes que cuidar La comunicación De aquello que haces Para que la gente Te lo compre Para que la gente No se rebote Entre comillas ¿No? O sea que Además siendo un club Como el Barça Que tiene una influencia Has hablado antes Has hablado un poquito ¿No? De cómo esa digitalización Te permite como expandirte ¿No? Justo Oscar También ha preguntado Una pregunta interesante Que es Sobre crecimiento De aficionados ¿Ves algún mercado Aún a explotar? Es decir Por ejemplo Si ha visto que China Pues el Barça Empieza a meterse No ha dado el éxito Esperado ¿Ves algún mercado Que se pueda Explotar? Entiendo Que el crecimiento Tiene que ir en consonancia Con el crecimiento De las nuevas tecnologías En aquellos lugares Del mundo Donde todavía Hay mucho por recorrer ¿No? O sea El crecimiento De aficionados En Asia Y en Estados Unidos Canadá En Norte de América Pues es el que tiene que ser Y creo que poco crecimiento Sí que puede haber crecimiento ahí Si le robamos Aficionados a la competencia Pero no debe ser muy sencillo eso A la distancia Y sí que entiendo Que tiene que haber crecimiento Pues en otros lugares del mundo En Sudamérica En África Pero ya digo Al ritmo Que pueda haber un crecimiento En la implantación De las nuevas tecnologías Porque al final Ese crecimiento Ese crecimiento tiene que ser A través del negocio digital Y el negocio digital Ya sabemos cómo se hace ¿No? Como ahora estamos hablando tú y yo Aunque no debemos Aunque no debemos estar muy lejos Tú y yo Exacto Mira Caco Bueno Caco dice Como perico Como perico No querría a Toni De presidente del Barça Lo haría bien seguro Caco Caco es amigo Hay que decirlo Vale Es amigo Pero también sincero También sincero Vale Es un perico Jugamos juntos Él es muy 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 perico Y yo soy muy muy culé Pero somos amigos Sí yo tengo Sí yo tengo amigos del Madrid También iguales Entonces Cap Mike dice ¿Y la Masía Cómo debe proceder Con todo lo que está pasando A nivel del coronavirus? Bueno La Masía Tiene que Competir Cuando se pueda competir No sé si se refiere A que los partidos Ahora mismo De los equipos De categorías inferiores No está previsto Cuando se vayan a jugar Esperemos que a partir de septiembre Puedan disputarse Partidos De fútbol base Y mientras tanto Pues intentar Aquellas sesiones Preparatorias Es que las autoridades sanitarias Permitan Yo creo que En la Masía Hay que seguir trabajando Como Como hasta ahora Y si se puede Un poquito mejor Y Ya que hablamos del Barça Sí que Y de la Masía Pues que Al Barça B Lleguen jugadores Del fútbol base No 37 jugadores Que vamos a fichar A no sé dónde Para que luego No tengan opciones De llegar al primer equipo ¿No? Pero bueno Eso es un comentario Que no tiene nada que ver Con la pregunta Ese seguimiento De formación De todas las etapas Del fútbol Va a ser creciendo Al final Simplemente A una manera De pensar Y de jugar Como en casi Ningún otro lado Entonces Debe estar más preparado Seguramente Para subir al equipo Que en un jugador externo Nos estamos yendo un poco Sí Bueno Esa sería la idea Efectivamente Si tenemos la suerte De poder Trabajar En unas instalaciones Como las que tenemos Y con unos técnicos Como los que podemos tener Deberíamos tener Ese sello de identidad Sí Claro Entonces Bueno Pasando de pregunta ¿No? Has hablado Sobre todo De los diferentes actores Que al final Han sumido en tres Jugadores, aficionados Y medios de comunicación Tengo más Pero bueno Estos son los principales Sí Claro Ahora pasamos a hablar De las diferentes áreas ¿No? El área deportiva El área comercial El área de comunicación Área de administración ¿Cuál es la responsabilidad De cada una de ellas Si tú estás hablando ahora Con un presidente De un club Así semiprofesional ¿Y cómo podemos hacer Para que estén alineadas? Bueno La alineación No te creas Que es algo Absolutamente indispensable Lo que es Lo que es importante Es que sean eficientes Que cada una Desarrolle su actividad Con eficiencia Entonces Al área deportiva Tiene por qué estar alineada Con el área de administración O sea En administración Donde se lleva La seguridad Por ejemplo Pues el área deportiva No tiene ni por qué estar Ni no estar Vinculada Al área alineada Lo que sí que se exige Es la máxima eficiencia Y esa máxima eficiencia Vendrá dada Cuando Como decíamos antes Tienes Especialistas Asignados Cada uno Al ámbito Donde le corresponde Y con una organización Y con una organización adecuada En que cada uno Desempeñe su rol La información Fluya Hay al liderazgo En los equipos Y al final Las decisiones Se adopten entre todos De una manera colegiada Todo esto que he dicho Que no sé si se ha entendido Es el funcionamiento De un departamento Profesionalizado Evidentemente El área deportiva Va aparte Va aparte Por lo que se refiere Al vestuario El vestuario Aparte El vestuario Es un ámbito Que es para los profesionales Del fútbol Para el entrenador Y la gente Que el entrenador Decide tener allí Con él Y desde la junta directiva Contar Con gente especializada En fútbol O en el deporte En cuestión Que hayan sido jugadores Que sean técnicos Que conozcan la materia Y que puedan dirigir Todo aquello Ese es El área deportiva O sea El primer consejo Es que nadie Que no sepa De qué va Por mucho que sea aficionado Y le guste mucho Y quiera ganar Se meta en ese ámbito El resto De los ámbitos Sí que tienen que estar conectados Por eso Yo diferencio Entre un director general Para el área administrativa Y de negocio Y un director deportivo Para el área deportiva El director general Y el director Y el director deportivo Tienen que estar conectados Y ninguno Es el jefe del otro Ni el director general Es el jefe Del director deportivo Ni el director deportivo Es el jefe Del director general Porque Desarrollan actividades Totalmente distintas Todas en el mismo club Pero no tienen que solaparse Cuando hay que hacer Una operación De un determinado jugador Por ejemplo Pues el director deportivo Verá sus características técnicas Y su idoneidad Para el equipo Desde un punto de vista Futbolístico Y el director general Será el que le dirá Si en esas condiciones Hay presupuesto Para ficharlo Y para pagarle el salario Y no tienen que solaparse El uno al otro Ni el director deportivo Le tiene que decir Al director general Que el jugador es barato Ni el director general Le tiene que decir Al director deportivo Que ese es un paquete Y que hay otro Que juega mejor Entonces Ese es el momento En que con La parte deportiva Se cruza Con la parte administrativa La parte administrativa Sí que En el resto de ámbitos El director general Debe poder controlar El funcionamiento A través del comité De dirección Del área comercial Del área de marketing Del área administrativa Donde hay finanzas Jurídico Seguridad Recursos humanos Y el área de comunicación Que como he dicho Tiene que tener un experto Pero ese experto Sí que tiene que ir alineado Con la dirección general Porque al final La comunicación del club Afecta a todos los ámbitos Claro Al final Es lo que dices No tanto Al final es la eficiencia Que cada departamento Debe ser eficiente Debe tomar las decisiones De manera conjunta Pero sin Un poco Que uno decida por el otro Ni se discutan un poco Esas decisiones Porque al final El experto En el área deportiva Va a saber más Que el experto En el área de administración Exacto Es así Cada uno Es experto En su ámbito Y si se logra Tener talento En el club Especialistas Con talento Y los roles Están bien definidos Ojo que muchas veces Se cree que Cuantos más profesionales meta Más profesionalizado estoy No Cuando hablamos de eficiencia La eficiencia Se refiere A conseguir los objetivos Con el mínimo De recursos posible Y tener empleados Cuesta dinero Entonces No tengamos Tres personas Para hacer lo mismo Porque ¿Sabes qué pasa entonces? Que no lo hace nadie Porque Claro Estás allí Como está el otro Pues ya lo hará el otro Y el otro Y al final Hay que definir los roles Y cada uno Tiene que responder Con su grado de especialización Al rol que se espera de él Pero la importancia De que cada persona Tenga un rol Y una función Y que no esa función Esa función Sea compartida Porque al final Es lo que tú dices No hay tanta gente Que al final No lo hace nadie Eso es He integrado Dentro de un sistema De trabajo en equipo Con un liderazgo Un líder de ese equipo Que sepa lo que puede obtener De cada una De las personas Que hay ahí Y al final Las decisiones Se puedan compartir Entre todos Porque eso también Es muy interesante En el ámbito De la gestión En la medida Que te sientes Partícipe De una decisión Que se ha tomado Tu motivación Y tu vinculación Y tu sensación De que eres útil Incrementa Si estás allí Y te tienen en un rincón Te encargan cuatro cosas Y no sabes Ni para dónde va el club Pues te desmotivas ¿No? O sea Todo esto son Bueno A ver Yo no me invento nada Esto ya se sabe Es un puro sentido común Pero es la manera De gestionar Sí, sí Entonces bueno Vamos Han caído muchísimas preguntas Vamos a intentar Ahí empezar a hacer Algunas cuantas Yo me pondré ahora De una manera distinta Dentro de poco Porque me estoy quedando Sin batería Pero estaré Se me verá igual Tú no te preocupes Vale No hay problema Fútbol Anza pregunta ¿Cómo ves el futuro Del marketing A nivel interno En clubes O en jugadores? ¿En clubes o? O en jugadores No hombre El marketing De los clubes Está muy focalizado A la obtención De ingresos A través Fundamentalmente Del patrocinio Es donde Mira Los derechos de televisión Están tasados Hay un sistema De comercialización conjunta Que lo lleva a cabo La liga Y hay un real decreto ley Que dice Cómo se reparte eso O sea Cuando la liga Hablo de España Y el modelo De todos De los países En la Premier Es lo mismo El dinero Que se obtiene Por la negociación conjunta Ya se sabe Cómo se va a repartir Se reparte En función De unos baremos Donde influye La clasificación La trayectoria Etcétera Estar en un real decreto ley Que se promulgó En el año 2015 Donde Donde hay camino Para recorrer Es en los patrocinios Patrocinios Que no es solo La camiseta Es la camiseta Es la publicidad estática Son patrocinios Regionales En determinadas zonas Donde puedes asociar Tu imagen Con la de otra marca Por ejemplo De un determinado país Es ahí Donde está En el mundo Del marketing Patrocinios Que se pueden recibir Sectoriales Que se llaman Tengo El main sponsor Es el de la camiseta Pero tengo El patrocinador En el ámbito De coches El patrocinador En el ámbito De electrodomésticos El patrocinador En el ámbito informático Bueno Es ahí Y creo Que el mundo De las marcas Continúa Queriéndose Asociar Al mundo Del deporte Y ahí Una vía De ingreso Importante Y el resto Como hemos dicho antes Donde sí Que se puede crecer Es en el ámbito Digital Sí, sí Súper interesante Quedan Trece minutos Exactamente Yo estaría Tres horas Pero bueno Seguimos Con las Seguimos porque Es súper interesante Don Chebeliano De hecho es amigo mío Y es abogado Pregunta ¿Cómo encaja La profesión de abogado En el mundo del fútbol? Pues se encaja plenamente Mira Los abogados Tenemos la gran ventaja De que como todo Al final está regulado Saber entender El porqué De la regulación Y saberlo aplicar Te da un valor añadido Con respecto a los demás Y en todo lo que vayas a hacer Siempre hay una incidencia jurídica Porque tienes que hacer Las cosas De conformidad Con la normativa Aparte de que Sabes que hay una Normativa específica De derecho deportivo Normativa federativa Que es muy específica También normativa Realmente El abogado Tiene mucho que decir En el ámbito deportivo Genial Seguro que le sirve mucho Porque te digo Es abogado Por aquí van diciendo Tony a tope Tommy for president Ojo Ignacio pregunta Pregunta para el señor Freysha ¿Cómo de diferente Es usted Del señor Freysha De las últimas elecciones? Bueno Tengo cinco años más Tengo cinco Cinco años más Menos pelo Estoy más lento A la poca broma Con lo que pregunta Que supongo que lo pregunta en serio Básicamente Tengo la misma concepción De lo que debe ser Un club de fútbol Y si hablamos del Barça De lo que debe ser el Barça No No he cambiado en nada Porque querría decir Que lo que presenté Entonces Estaba muy equivocado Con respecto a lo que pienso ahora Y creo que De hecho Muchas de las cosas Que yo dije entonces Si vamos a A las hemerotecas Pues desgraciadamente Tenía razón En cuanto a algunas cosas Que han pasado Sobre todo Insisto mucho Siempre en esto De la política deportiva De fichar jugadores Constantemente De cambiar Directores deportivos Ha habido una línea Muy poco clara Y había que Haber tenido una idea Mucho más nuestra Mucho más de casa Mucho más de talento En la masía Bueno Es mi manera de verlo Yo la verdad Como la comparto No vamos a entrar A discutir en eso Entonces Alex Piero dice Gente preparada por áreas Un gusto escuchar esto Desde las entrañas Del club más grande del mundo Andreu pregunta Hola Toni Es posible Que si eres presidente Veas a Messi retirarse ¿Cómo crees Que debe anticipar el club Y prepararse para su retiro? Muchas gracias Mira Yo te diría Que Primero de todo Mi opinión Y no es Y estoy convencido De ello No es por quedar bien Yo estoy convencido Que Messi puede jugar Hasta los 40 años Y no es una cifra Que digo por decir O sea Ya sé que tiene 32 A punto de cumplir 33 El 24 El 24 de junio O sea Dentro de 16 días Messi cumple 33 años Bueno pues yo opino Que puede jugar 7 temporadas más Lo digo porque La gente está Muy Lo digo mucho ¿No? Hay más gente Que tiene intenciones Electorales No es que hay que gestionar Que El adiós de Messi Lo que hay que gestionar Es que Messi Este bien acompañado Que el equipo No dependa Tan solo de él Que eso sí Lógicamente El Messi de hoy No va a ser el Messi Dentro de 3 años Ni dentro de 8 O de 7 Como digo yo ¿No? Eso sí Pero Yo no me preocuparía Tanto De gestionar La salida de Messi De una forma inminente Porque estoy seguro Que De verdad Todavía tiene muchísimas cosas Que dar al Barça Desde su rendimiento personal Y desde su liderazgo También ¿No? Sí Veremos cómo se adapta También un poco Esa reconversión De jugador Cómo está pensando Cómo quizás Tira un poco más Atrás a su posición Veremos qué pasa Quique Pregunta ¿Qué te parece La gestión Que se está haciendo Con Ansu Fati Riqui Puig O Kukurela Entre otros ¿No crees que podrían Tener más minutos Y construir el Barça Post Messi Con base Con base Masía Mascracks No sé si me has entendido La pregunta era un poco Sí, sí, sí He entendido perfectamente Realmente son Tres jugadores Que han demostrado Que tienen talento O sea Esto no No hay ninguna duda Y la gestión De ese talento Pues nuevamente Lo que decíamos antes Tiene que ser llevada Por especialistas Por expertos Teniendo en cuenta Que al jugador Primero Hay que detectar El talento Lo primero Lo primero que hace falta Respecto de los jóvenes Es darte cuenta De cuál es el bueno Y cuál no Primero Segundo Atreverte Porque Hoy es mucho Uy, sí Este Este ya dijimos Que era bueno Sí, bueno Dijisteis que era bueno Pero os ha pasado cuatro años Que no le habéis dado la oportunidad Entonces Segundo Atreverte A darle la oportunidad Y tercero Muy importante Y si Lluís Carreras Me está escuchando Él opina lo mismo Saber gestionar La frustración Saber Claro Psicológicamente Ese chico que sube Sube Y luego baja Sube Triunfa Marca un gol Y luego se pasa Tres partidos Sin jugar Y eso Y eso Requiere también Una gestión Y luego Cuidado También hay una parte importante Que es la apuesta personal Del jugador Que muchas veces Hablamos mucho del club Pero hay que tener en cuenta Que los jugadores Tienen muy poca paciencia A veces Y vemos salir Jugadores con 16 17 años Con promesas De no sé qué clubs Y de no sé cuánto dinero Y luego Al cabo de cuatro días De todo aquello Nada A mí me gustaría mucho Que el Barça tuviera Una base De jugadores Formados en casa Que no quiere decir Ser el Athletic Club De Bilbao Con todos mis respetos Al Athletic Club De Bilbao Evidentemente El Barça tiene que tener Cracks fichados Pero sí que esa base Del equipo Podría Podría Tener más jugadores Formados en casa Sí Tanto con Lluís Carreras Como con Eusebio Sacristán Hablamos Bastante De cómo se maneja Esa frustración Y ese vestuario Entonces Edu Blanco Pregunta Si cada vez Se ficha más talento Joven ¿No se debería Reconsiderar La inversión En el fútbol Formativo? De lo contrario Encontrar la manera De obligar al primer equipo A dar más oportunidades Sí, sí Coincido que la sensación Coincido que la sensación Es esa Claro Si el B Está formado Por 25 jugadores De los cuales Del fútbol De la Masía Hay seis Y el resto Los 19 restantes Son de fuera Pues dices ¿Para qué quieres El fútbol formativo? El fútbol formativo Al final No solo está Para nutrir de jugadores El primer equipo Y el Barça B Sino para formar Deportistas Para formar personas Y esos jugadores Igual no triunfan En el Barça Pero triunfan En cualquier otro club Profesional del mundo Y hay múltiples casos De ello Entonces yo creo Que la apuesta Por la Masía Es indudable Coincido en que Hay que dar oportunidades A los jóvenes Y como he dicho antes Todo esto requiere De una especialización Y también De Por parte de todos Entender Tenemos que tenerlo claro Vale Creo que se me ha cortado Pero a mí Los últimos dos minutos Sí Te he visto Un poco petrificado Pero yo he seguido hablando Es que estaba Bajando en los comentarios Hay tantas preguntas A ver si da tiempo Quedan ahora Unos siete minutos Bueno Intento ir rápido Con la respuesta Va Entonces Bueno mira Alex, Pedro Esas preguntas Así comprometidas Que te comentaba yo ¿Te gustaría algún entrenador En concreto? Hombre Es comprometida Sí Porque no quiero Que parezca Que Que no me gusta El que hay Y yo siempre soy Del entrenador Que hay Pero bueno Suenan Suenan entrenadores Para el futuro Como el propio Como Xavi Que es un entrenador Que seguro Que algún día lo será Y está claro Que es un Un hombre de la casa Que conoce Perfectamente A nuestra manera De jugar Y a mí Entrenadores Que hay ahora En el mundo Del fútbol Y que entiendo Que participan Un poco De nuestra manera De entender El fútbol Pues me gusta Me gusta Tuchel Me gusta Ten Hag Me gusta Nagelsmann Son entrenadores Así Jóvenes Con atrevimiento Que les gusta Este gusto Por el juego De dominio Del balón Nagelsmann Tiene una pinta Brutal Entonces Sigamos Tony El Barça Ha sido sacudido Por demasiados Escándalos éticos Desde tu marcha Como abogado Del club ¿Cuál es tu plan Para volver a tener La ética Que había Cuando estabas Al frente Del área legal? Yo creo Que no es un tema De plan Es un tema De Personal De cada uno Personal De cada uno Creo que el Barça Ya tiene Un código No creo Lo tiene Tiene un código ético Tiene Tiene una compliance officer Tiene una comisión De control y transparencia O sea No será por órganos Entonces Lo que hay que intentar Es Actuar en consecuencia A todo lo que marcan Estas normas Perfecto Aquí seguimos ¿No deberíamos ir Rejuveneciendo la plantilla A pesar de existir Pesos pesados? Sí, sí Claro Ese es uno de los De los problemas Que se ven venir ¿No? Siguen teniendo Peso Los jugadores Que ganaron La Champions De Berlín Que hemos visto Ahora estos días Que se ha cumplido Cinco años ¿No? De aquel equipo De aquel equipo Pues Los Los Piqué Busquets Messi Suárez Rakitic Sigue estando En el equipo Siguen siendo Jordi Alba Siguen siendo Los jugadores Que más o menos Están tirando del carro Más Ter Stegen Que también jugó Deportivo Aquel partido Aunque Ter Stegen No lo podemos Considerar mayor Pero esos jugadores Son los que Los que siguen Llevando el peso En el equipo Tendría que haber Un relevo Ojalá llegue pronto Yo me imagino Que las incorporaciones De De Jong De Griezmann Quizá no tanto Pero es joven Es joven Y bueno Buen estado Sí Van un poco En esa línea Ojalá que Ansu Fati También Y Vayan entrando Jugadores Más jóvenes Que tengan peso Quedan cuatro minutos De live Aviso Porque normalmente Lo que me pasa Es que Sigo hablando Y de repente Quedan treinta segundos Entonces no puedo Despedirte De la manera que Pero bueno Aquí Alargamos al máximo Una pregunta Nos damos por despedidos No te preocupes Exacto ¿Para cuándo sacas un libro? Para cuando tenga Algo que contar ¿No? No, no Yo creo que Esto del libro Está para Para la gente Que siente Creo Que ha terminado Algo que merece Ser contado Yo no he terminado Nada en mi vida Todavía Con lo cual No No lo tengo A corto plazo Genial ¿Qué jugador Entre el actual equipo Ves como posibles dirigentes Entrenadores Me imagino Del actual equipo Hombre Vamos a ver Sansu Fati Me dirás ahora No Estoy pensándolo Porque Estoy convencido Que De Jong Tiene pinta De De técnico Yo creo que Ter Stegen También Tiene que entender Muy bien Ter Stegen Podría ser Piqué No digo Piqué Busquets Busquets también Sí, Busquets también No digo Piqué No porque no tenga capacidad Que seguro que la tiene Sino porque me parece Que no le va a interesar Tengo esa sensación Que Piqué Tiene Tiene otras O sea Tiene otra orientación En este sentido No me da la sensación De que tenga ganas De estar en el césped Pero bueno Al final cualquiera Que entienda el juego Si luego tiene la capacidad De transmitirlo Porque la La clave del entrenador La clave del entrenador Es Transmitirle Al jugador Esa idea Y convencerle Las dos cosas Transmitírselo Y convencerle Porque algunos Transmite muy bien Pero el jugador No se lo cree Entonces convencerle Pero al jugador Lo convences Enseñándole Que si te hace caso Gana Ya está Perfecto Entonces Canals pregunta ¿Crees que la principal virtud Del Barça Son los valores Que crecían Los jugadores Y que tanto Ha vendido el club? Sabiendo que esos valores Se han perdido ¿Cómo los recuperarías? Sí Bueno supongo que Cuando hablamos de valores Hablamos de los que se inculcan En la masía ¿No? Y en esa manera De concebir No solo la manera De jugar Sino la manera De competir Con el respeto Al rival Con el respeto Al árbitro Tantas veces El Barça Ha recibido Distinciones Por comportamiento En el terreno De juego Entonces Bueno Yo no creo Que se haya perdido Sinceramente Yo creo que el Barça Sigue siendo Una institución Con muchísimo prestigio Y sí que hay que trabajar Para que Para que eso Siga siendo así Y que nadie Tenga ninguna duda Incluso El que nos hace La pregunta ¿No? Mira aquí Edu Blanco Que fue mi entrenador Me dice que Cómo me convencía ¿No? Cómo era capaz De transmitir Ese mensaje ¿No? Y la verdad Es que es verdad Entonces Me estás saliendo Aquí ya Que quedan 30 segundos Entonces Muchísimas gracias Por la charla Tony Ha subido Super interesante Ha habido Muchísimas preguntas No hemos podido Acabar de responderlas Todas Pero guardamos Para la próxima ocasión Adiós